Anoche Anoche soñando, te he visto a Dios llorando, jamás lo olvidaré Ahora que estoy despierto, aún me parece cierto, yo quiero contar al mundo lo que soñé Ahora que estoy despierto, aún me parece cierto, yo quiero contar al mundo lo que soñé Yo vi llorar a Dios y al preguntar por qué lloraba, me contestó el Señor que por nosotros se apenaba Porque ya no seguimos sus santos mandamientos y nuestros pensamientos se alejan de su amor Me hablo con triste voz de tanto niño abandonado, de la miseria atroz de tanto pueblo destrozado Porque si le queremos, si le necesitamos, porque no terminamos de hacer llorar a Dios Música que lloraba, me contestó el señor que por nosotros se apenaba porque ya no seguimos sus santos mandamientos y nuestros pensamientos se alejan de su amor me habló con triste voz de tanto niño abandonado de la miseria atroz de tanto pueblo destrozado porque si le queremos, si le necesitamos porque no terminamos de hacer llorar a Dios